... Buenas noches Ángel, a toda la audiencia de Telefuturo, 39, casi 40 minutos del segundo tiempo de este compromiso entre Guaraní. ¡Rashin! Precisamente, gol de Guaraní, gol de Guaraní a los 40 minutos del segundo tiempo. Julián Benítez, las imágenes de nuestro compañero Roque Ríos, la celebración, el festejo de la parcialidad de Guaraní que estaba buscando afanosamente este gol, esta conquista, que después de valer la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Partido de ida en el Defensores del Chaco, Guaraní está derrotando 1 a 0 a Racing de Argentina, 40 minutos del segundo tiempo, lo buscaba el conjunto aborigen, desde el segundo tiempo prácticamente todo el avance era de Guaraní, no podía ingresar al área de Racing, estaba jugando con un hombre más, o está jugando, mejor dicho, Guaraní con un hombre más, con la expulsión de Luciano Lolo, a los 40 minutos del primer tiempo, y de esta manera, Guaraní logra el ansiado gol aquí en el Defensores del Chaco. Calculamos, cerca de 18.000 personas están observando este compromiso, Ángel y compañeros allí de Estudios. Excelente Rodolfo López, y qué oportuno. Y qué oportuno el contacto conmigo, ¿no? Le dimos suerte. Sí, entiendo que sí, sí. Cábala. Lo preparaba Rodolfo López y el grito de gol también, ¿sí? Al mejor relator deportivo, sin duda. Qué buenas imágenes.